Echa pa' yo tu porquería, me da rakiña tu energía, tu protocolo no intimida, tú eres un detalentado que parió esta isla, quieres que te ponga al día, la sangre roja no amarilla, si tú tienes la manilla, paga compositores para que te escriban hallando, tú mira a todo el mundo como novato, como que quieran verte los zapatos, estás vendiéndote como que tú eras un guapo, como que el río tú lo secas con un mapo, estás jodiendote con el mago Berlín, tira bala loca que yo te tiro misil, tú no conoces un kilo manín, tú no has caído preso, no me hables de motín. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? La bendición de Dios yo con los cachos del diablo, porque el éxito de otro, es difícil asimilarlo, si el hombre agaricia el caballo es pa' montarlo, el pueblo nace negro y busca ojos pa' sacarlo, no dependo de avaricia, mala noticia, lo que no viene pa' mí, siga de largo, coja brisa, ¿quiere trabajar? Bueno, tú me avisas, o sea, tú por ciento y deja la codicia, no tengo que caerte bien para aceptarme, si no quieres saludarme, haya tú cagado guardia, y si lo quieres hacer, por cortesía, te invito a depositar ese ego en tu alcancía, tiene problemas de inferioridad, te molestas porque tengo más popularidad, hoy está 10, mañana más que bipolaridad, ahí algo nos divide, tu vanidad. Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.